Bueno, ¿cuál ha sido mi mayor apuro como mamá? Pues ya soy papá de adolescentes, entonces se pueden imaginar. Fui a ver qué estaba haciendo mi hija y me encuentro a mi hija en el piso. Bueno, uno siempre está en apuros y en constantes experiencias con los hijos. Aquí todos hemos tenido apuros con nuestros hijos, por eso te traemos un programa con experiencias de crianza. En Apuros, de lunes a viernes a las 3 y 5 de la tarde por Telemedellín, aquí TV. ¡Gracias!